Hola, estoy con mi amigo el Dr. Michael Brown. Somos amigos desde hace más de 30 años. Y ahora, Mike, has escrito más de 35 libros. Pero eso es lo que me dijiste en el teléfono. Este libro es el libro más intenso que has escrito. Con más urgencia que cualquier libro que has escrito. Y luego recibí un reporte. Y esto no sonaba como tú. Cuando escribías este libro, el fuego de Dios literalmente vino hacia ti y explica a qué te refieres. Sí, la intensidad fue de dos formas. El contenido. Cuando Dios abrió mis ojos a lo que pasa en la esfera espiritual, al comenzar a conectar los puntos en la sociedad, y las fuerzas invisibles por detrás y luego al poner el material fue intenso. Son asuntos de vida o muerte. Pero luego, como se movió Dios en mí, el editor me dijo, podemos tener el manuscrito en cierta fecha, dije, bueno, haré lo mejor que pueda. Me movió, me inspiró. Literalmente sentí fuego en mí. Debía escribir, seguir escribiendo. Y recuerdo una noche a las 2.30 de la mañana, pensé, bien, ¿terminaste? Es hora de parar. Y justo al acostarme, no, recibí otro tema y bajé las escaleras y fui a escribir de nuevo hasta las 4.30 de la mañana. Me consumía. Y era como si, ajá, expusimos a Jezabel. Veamos lo que hizo. Veamos lo que las fuerzas espirituales hacen. Ahora sabemos cómo proceder. ¿Quién es esta Jezabel? Sí, vemos a Jezabel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Puedes decir que es la mujer más mala en la Biblia. Ella venía de un trasfondo pagano. Se casó con el rey de Israel. Era adoradora de ídolos. Era una seductora. Literalmente asesinó profetas. Usaba el miedo para callar e intimidar. Enmasculaba a los hombres. Y había un espíritu de brujería que estaba con ella y ayudó a bajar a Israel a la destrucción. Pero esto fue personal para ti, porque este espíritu de Jezabel vino a mi amigo Mike. Él no sabía que era un ataque furtivo y casi le cuesta la vida. Por favor, cuéntame lo que pasó. Sí, y hubo tres diferentes veces en mi vida en que entendí que lidiaba con Jezabel. La primera vez fue después de que Dios me diera un mensaje profético para el país, de que la iglesia despertara, llamándole a despertar con una promesa de avivamiento. Luego, el infierno se desató contra mí y contra Nancy. Comenzó con ella. Ataques hacia mi esposa. Ataques que nunca habían pasado. ¿De dónde vino esto? Luego a mí, el enemigo decía, vas a caer. No sentía autoridad. No sentía habilidad para ministrar. Espera, espera. Si conocieras a este señor como yo lo conozco, cuando él dice que no quería salir a ministrar, sabes que es algo fuerte. Cuando sentía una palabra profética, tenía miedo. Debía orar por horas, solo para tomar un respiro. Eso es difícil de creer. Comparteado por mentiras. Me sentí paralizado. Me sentí emasculado. Bueno, unos años después, Nancy y yo fuimos a la India. Así que íbamos a una ciudad con quien trabajábamos. Un hombre en realidad apostólico plantó miles de iglesias. Dijo, iremos a la ciudad de Villaguara. Ahí adoran a una diosa. Y es el principado del estado entero. Hay 60 millones de personas que la adoran. Vamos a ir a confrontarla. Y Dios me habló. Haz lo que Elías hizo en el Monte Carmelo. Y llama a todos los sacerdotes y los adoradores de Cana Cadurga. Y di, mañana en la noche descubriremos quién es el Dios real. Yahweh o Cana Cadurga. Antes de llegar ahí, Sid, de pronto fui atacado. Y entendí, es Jezabel. Es Jezabel. Sentí lo mismo, sin autoridad. Un espíritu de temor venir sobre mí. No quería ser profético y confrontar. Y le dije a Jesupotume, le dije, ¿cómo se ve su estatua? Y dijo, hermano, es una hermosa, poderosa diosa. Y sostiene en su mano la cabeza de un gigante que asesinó el rey de los demonios. Y ella lo aplasta. Así que ella aplasta al hombre poderoso. Y luego dijo, es una cosa extraña. Sus adoradores, una vez al año, los hombres visten como mujeres. Y se maquillan. Y justo antes de tener este... Viste el mismo espíritu que la Biblia dice que estaba en Jezabel, en ese país. Vivo y sano y progresando. Justo antes de llegar allí, me levanté a medianoche para intentar empacar por el tiempo que tomaría. Era un cuarto viejo con una cama vieja y la madera era áspera. Caminé al lado de ella a medianoche y literalmente cortó un pedazo de carne en mi talón. Y escuché, Génesis 3, 26. Él morderá tu talón, pero tú aplastarás su cabeza. Y fuimos ahí. Tuvimos una confrontación pública. Y no solo el poder de Dios bajó, sino que un hombre endemoneado bailaba alrededor y confesó, Cana Cadurga no es un dios. Cana Cadurga no es un dios. Y no mucho después, literalmente hubo un terremoto y sacudió los cimientos del templo. Hay un dios verdadero y Jezabel fue derrotada en el nombre de Jesús. Es tiempo de... ¿Cómo superamos eso? Pues antes que nada debemos reconocer el trabajo, reconocer el espíritu y trabajar en... Puede ser el problema más grande, que no entiendes que es un espíritu el que te está hablando. Tú crees que solo son las circunstancias. Y estoy tan débil y tengo tanta hambre. Sí. No, están atacándote. Sí, somos responsables. Es un ataque. Es lo primero. Luego, la segunda cosa es que vayas edificándote en fe. Toma la palabra. Ponla frente a ti. La tomas. No temas. Acéptala. No temas. Solo créela. Y luego te pones la armadura de Dios. Y lo explico en el libro. Comparando a Efesios 6 con Isaías 59. Y cuando hablas sobre el casco de salvación, no significa que te pongas un casco para sentirte seguro. Porque Isaías 59 dice que es el casco que Dios usa. Y la coraza es la que Él usa. Es decir, literalmente igual que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, literalmente nos ponemos la armadura de Dios. Y cuando renovemos el corazón y la mente y luchemos así, Jezabel desaparecerá. Cuando sumes adoración y te inundes con el gozo del Señor, ¿qué te dice el gozo del Señor? Todo va a estar bien. Dios está contigo. Vas a triunfar. Habrá victoria. Y te diré un último pensamiento. El mayor mover de Dios en toda la historia está por venir sobre nosotros. ¿Por qué crees que el diablo intenta derribarte? Piénsalo.